Bueno, Mariano Ferrero es productor, productor ganadero y bueno, han tenido un pésimo momento en estos últimos días, en estas últimas horas en realidad, por el hecho de que han faenado, han matado animales dentro de un campo en la localidad de Matilde. ¿Es así Mariano? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Sí, es así. En realidad el campo pertenece a Sauceviejo, pero está pegado a la ruta de Matilde, en lo que es el acceso entre Matilde y la ruta 11. Sí, en la noche de la madrugada del lunes, aparentemente fue ahí, nos faltaron, o nos carnearon cinco animales, cinco vacas, de las cuales cuatro estaban preñadas, de una preñez bastante avanzada. Una pena, porque bueno, con estas épocas de sequía que hemos tenido, veníamos de dos años que nos costaba mucho lograr la preñez, y ahora que lo habíamos logrado, aparecieron estos muchachos y nos cortaron con un esfuerzo muy grande que venimos haciendo. Esto no fue algo improvisado, esto estuvo organizado, acá hay una organización, no tengo duda de eso, porque no cualquiera se puede dar el lujo de faenar cinco animales en una misma noche. ¿Estos se necesitan al menos cuántas personas? Varias. Acá vinieron a caballo, gente que vino a caballo riando a los animales, hay gente que estuvo faenando y hay gente que estuvo manejando vehículos para llevar esa carne. Estamos hablando de mil kilos de carne, no es algo que se guarda en un freezer, así que más allá de que hay una organización para hacer el delito, también hay una organización para poder colocar esa cantidad de carne. Es decir, hay gente que compra. Hay gente que compra, por supuesto, yo creería que sí. Esto alguien no lo robó para un consumo personal. No, no cinco animales, no es para llenar, volver a retirar un freezer y pasar un tiempo. ¿De cuánto es la pérdida de esto, económicamente? Y tenés que hablar más o menos de unos tres millones de pesos, más o menos. Pero más allá de la pérdida económica es la impotencia ante este tipo de actos y uno se queda ahí con ese dolor de tanto esfuerzo y ver cómo no lo pudimos disfrutar del esfuerzo porque lamentablemente estos animales los perdimos. Y bueno, son muchos años que uno viene criando al ganado, tratando de lograr el consumo. Es un proceso de largo plazo. ¿Larco plazo cuánto para la gente que no conoce? Y tres, cuatro años. Para disfrutar de la rentabilidad. Para disfrutar de la rentabilidad. Porque uno de dos años de mucha sequía, lo cual nos estaba costando mucho lograr cerrar el proceso. Y ahora que lo habíamos logrado, estaba a dos meses de gestación, tuvimos el problema que tuvimos. Y bueno, esta vez fueron cinco. La verdad que es un número que yo no había escuchado. Para nosotros es un récord. Bueno, generalmente uno o dos, pero cinco es mucho. Es una organización. Mariano, ¿hicieron denuncia policial? ¿Abrigan esperanza de que pueda tener una resolución o creen que cae en un bolsillo roto? Hicimos la denuncia de los Pumas, como corresponde. Y bueno, estamos esperando. Esto es muy reciente. Sí, por favor. ¿Esto es muy reciente? Esto es muy reciente. Vamos a esperar. Tenemos toda la confianza en esta gente, los Pumas. Y esperamos que puedan encontrar algo. La realidad es que lo que encuentren a nosotros no nos va a ayudar mucho, pero por lo menos saber quiénes son. Y poder evitar este tipo de actos que a veces se vienen repitiendo y que nos genera cierta inseguridad. Así que bueno, esperemos que ellos puedan encontrar a las personas que están haciendo esto. Que vuelvo a reiterar, no es un hecho aislado. ¿Esa zona sufre este tipo de sucesos con mucha seguridad? Porque la sociedad rural de San Carlos lo ha denunciado en reiteradas ocasiones. Sí, está sucediendo en distintos lugares. No es nuevo, son hechos que vienen sucediendo. Y bueno, esperemos que se pueda dar una solución. Y que los encargados, la autoridad de encargados puedan encontrar o saber y explicar qué es lo que está pasando. De nuestra parte tienen todo el apoyo y nos brindamos a ellos y tenemos la ilusión de que esta vez puedan encontrarlos.